El contratista de la alcaldía de Ibagué, responsable de esta chambonada en el barrio Limonar, tuvo que terminar la obra y hacer la conexión que faltaba entre la calle 50 y la carrera sexta. Esta irregularidad fue denunciada el pasado jueves por el olfato. Al día siguiente de la publicación, llegaron más de 10 trabajadores. Hicieron todo lo que debieron haber hecho hace 20 días. Además, instalaron la placa y trazaron el andén que al parecer también se les había olvidado. El olfato investigó y encontró que detrás de esta obra irregular está uno de los contratistas favoritos del alcalde Andrés Hurtado, recordado también en la ciudad por otra obra con múltiples anomalías, la famosa calle 103. Se trata del ingeniero Juan Carlos Ramírez, muy cercano al Partido Conservador y con una suerte sorprendente para ganarse las licitaciones de las administraciones de Oscar Barreto, y de su discípulo aventajado, Andrés Hurtado. Ramírez, después de la chambonada de las 103, recibió otro contrato de Hurtado. Le dieron 13 mil millones de pesos para pavimentar las calles internas de los barrios Viveros, Restrepo, Interlaque en la Francia y El Limonar, entre otros.